Los puntos de la 72 y de la 127 con Boyacá, a ver si estaban trabajando los obreros, porque hace un par de días, ese regaño que les pegó, estaba pendiente, muy poquita gente y la gente en Bogotá quejándose de los trancones. Más duro que un regaño del ingeniero, Giovanna, tío. Pues el regaño que le estoy pegando ahorita aquí a la alcaldesa. Le dije, usted me vuelve a bajar, a mostrarme una obra y me meto un planazo yo solito. Gracias.